Cholita Que desde cuando nos conocimos Estoy perdido en tus ojos Y en esos labios dulces y rojos Por ti se agita mi pecho Y ya no puedo dormir El día que no te veo Yo me quisiera morir Yo sé que muchos andamos Detrás de ti a la vez Y estamos enamorados De la cabeza a los pies Pero de todos tus guampas A mí me has de respetar Soy el único que quiere Llevarte hasta el altar Para todos mis panas Oye carritos Quiero que sepas Cholita Que desde cuando nos conocimos Estoy perdido en tus ojos Y en esos labios dulces y rojos Por ti se agita mi pecho Y ya no puedo dormir El día que no te veo Yo me quisiera morir Yo sé que muchos andamos Detrás de ti a la vez Y estamos enamorados Y estamos enamorados De la cabeza a los pies Pero de todos tus guampas A mí me has de respetar Soy el único que quiere Llevarte hasta el altar Llevarte hasta el altar ¡Venga! ¡Venga la palma! ¡Venga la palma! ¡Gracias!